buenas noches vamos con los resultados del chance en colombia para verlos solo debes de suscribirte darle like a las publicaciones y activar las campanitas antioquillita 1 dorado mañana cafeterito tarde el paisita 1 chontico día el samán de la suerte fantástica día el cuatro día y tres día fijao de oro sorteo la culona día sorteo la caribeña sorteo el sinuano motilón tarde motilón tarde antioquillita 2 antioquillita 2 el paisita 2 cafeterito noche cafeterito noche motilón noche el motilón noche culona noche colona noche chau 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 Gracias por ver el video.